Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Liz y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo prepararnos para un viaje largo. Específicamente me refiero a vuelos que en ocasiones puede ser uno o a veces varios trayectos que nos tocan, así que aquí voy con mis mejores consejos. Y la idea de este vídeo surgió porque estoy a punto de tomar un viaje largo que está conformado por dos trayectos de vuelo, una escala de cerca de cuatro horas y además esto es nocturno. Es de esta forma que saldré a la una de la mañana y llegaré a mi destino hasta el mediodía. Pero bueno, aunque no lo crean, esto no está ni cercano a los peores vuelos que he tomado. El trayecto más largo que me ha tocado ha sido de más de 40 horas viajando desde Los Ángeles hasta Van Gogh con una escala en Qatar y ahí sí me tocó enfrentarme incluso a uno de los 10 vuelos más largos del mundo que fue de 16 horas. Así que la experiencia en estos trayectos tan largos me ha llevado a armar mi lista de las cosas que no pueden faltar para un viaje largo y que básicamente la divido en cinco temas que serían el descanso, el entretenimiento, la comida, la higiene y por supuesto medicamentos en caso de que aplique. Y comienzo con el descanso y aquí definitivamente estas almohaditas son unas salvadoras. Lo mismo que va a ocurrir con los antifaces que muchas aerolíneas te los dan pero les recomendaría que viajen con el suyo y también los tapones de oído les puede ayudar muchísimo a un descanso más cómodo. También dentro de esto considerar llevar una pequeña covisita sería una buena idea porque muchas aerolíneas ya no la dan así que es mejor no irse confiado a que la vamos a encontrar sobre todo como les digo en vuelos largos y nocturnos puede llegar a ser bastante frío y si no quieren cargar con eso por lo menos muy buena ropa abrigadora que les permita ir mucho más cómodos al momento de su viaje. El segundo punto básico para viajes largos les decía que hay que cubrir el entretenimiento y es que en un viaje tan largo mejor llevar todo lo que necesitemos así que de pronto un buen libro, una libreta para ir anotando cosas también una computadora en la que incluso podemos llegar a trabajar, una tableta electrónica, el teléfono celular todo eso podría ser muy útil para no aburrirnos. Y es que a pesar de que muchas aerolíneas sí siguen manteniendo las pantallitas con sistemas de entretenimiento no todas así que les diría que definitivamente investiguen antes de su vuelo para saber si le incluye o no y aunque le incluya pues nada como llevar cada quien su propio entretenimiento con las cosas que tú decidas y que más te interesen así que llevar todo esto preparado sería básico. Algunos me preguntan si sí pueden ir cargados los teléfonos celulares, las tabletas y la respuesta es que sí. En cuanto a las baterías externas que le van a dar más vida a tus aparatos ahí va a depender ya que no todos los países lo permiten pero si desde donde viajas te permite ahí ya podrás tener unas horas más. Y también por supuesto si tienes la suerte de estar en esos aviones que sí ya tienen para que conectemos nuestros aparatos electrónicos bueno ahí no se te va a acabar la batería nunca. Y también yo les diría que dentro de estas recomendaciones incluyan igual aparatos electrónicos de entretenimiento pero también otros que no lo sean como los libros porque habrá algunos momentos del vuelo donde igual te pidan que desconectes audífonos que no puedas tener aparatos electrónicos encendidos así que ahí un buen libro puede ser una excelente alternativa. Tercer punto tiene que ver con la comida y es que en un viaje largo sí o sí nos tocará comer en algún momento y aquí nuevamente investiguen qué les incluye su boleto de avión. Aerolíneas de bajo costo incluso en vuelos transatlánticos no les van a incluir nada mientras que aerolíneas que no lo sean hasta para viajes cortos les pueden llegar a ofrecer un pequeño refrigerio así que lo mejor es tener una idea de qué vamos a tener incluido durante nuestro vuelo y en caso de que no tengamos nada ir preparados porque por ejemplo incluso aunque queramos llegar a comprarle a la aerolínea hay algunas que solamente te aceptan dinero en efectivo otras solo tarjeta así que es importante ir preparado en eso o por supuesto preparar nuestros propios artículos yo ya en algunos vídeos les he comentado que sí se pueden introducir esta clase de bueno aquí son galletas pero lo mismo ocurriría con bolsas de papas, con dulces cosas así que son totalmente sólidas, que son empaquetadas normalmente no van a tener problema con ninguna aerolínea y les puede ayudar muchísimo durante el vuelo y en caso de que viajen con una aerolínea que sí les incluya alimentos ahí también es importante que sepan que muchas les darán la posibilidad incluso de elegir si quieren un menú vegano, vegetariano, bajo en grasas o de algún tipo en particular para quienes tengan problemas con restricciones de dieta tengan preparado ese punto porque esto sí hay que solicitarlo previamente a la aerolínea sigo con el cuarto punto que serían todos los artículos de higiene que podemos llegar a requerir en un vuelo largo y es que considerando que igual no vamos a tener acceso a una ducha por lo menos es importante ir bien preparados con los artículos que podamos por ejemplo hay toallitas desodorantes el desodorante como tal es un artículo permitido que podríamos llegar a pasar cuando está en envases menores de 100 mililitros y bueno esto puede ser una verdadera ayuda cuando ya llevas mucho tiempo en los vuelos también cosas como el cepillo de dientes, la pasta bueno no debemos de olvidarlo al momento de viajes largos porque de verdad lo vamos a necesitar y dentro de esto les diría que investiguen si les toca hacer escalas como es mi caso en dónde lo van a hacer y qué servicios pueden llegar a tener y es que por ejemplo hay algunos que tienen las salas VIP y dentro de estas tienen todos los espacios necesarios para que los viajeros se puedan duchar y bueno refrescar un poco durante su viaje este fue un servicio que por ejemplo cuando yo hice este viaje de más de 40 horas y ya llevaba 18 entre vuelos y autobús bueno definitivamente llegar a Qatar y tener un descanso poderme bañar, cambiar de ropa se volvió esencial así que tomen muy en consideración esto investiguen previamente qué servicios podrían encontrar si tienen acceso a las salas VIP será mucho más sencillo pero si no también hay algunos aeropuertos donde pueden encontrar estos servicios algunos incluso hay hoteles dentro de las áreas de tránsito y ahí pueden pagar por algunas horas para tener acceso a todo esto y lo claro porque alguna ocasión que había mencionado esto de que te podías llegar a bañar en algún aeropuerto se imaginaron que eran unos servicios quizá muy económicos y con mucha incomodidad para el viajero pero al contrario de hecho se caracterizan por tener productos de lujo y les digo los ofrecen las salas VIP con lo cual van a tener todo la comodidad exclusividad y privacidad necesaria para ese proceso y justamente de la mano incluso aunque no tengan acceso a estos servicios quizá si llevarse un cambio de ropa les puede ayudar muchísimo a refrescarse durante una escala finalmente termino con el tema de medicamentos que aunque quizá no todos los necesitemos sé que muchas personas sí lo requieren y es importante que sepan que sí los que vayan a requerir durante su viaje pueden volar con ustedes en el equipaje de mano incluso cuando violen algunos temas de seguridad como sería el caso de las jeringas para quienes requieran insulina o otros similares es de esta manera que si ustedes están en este caso preparen muy bien todo lo que pueden llegar a requerir durante todas estas horas de viaje y por supuesto que vaya con ustedes en todo momento y bueno creo que con esto ya tienen cubierto lo más importante para un viaje largo ya en ocasiones me habían pedido mucho que les hablara de este tema porque sin duda el ir cómodo durante todo el trayecto les va a facilitar mucho más la llegada y evitar temas como serían el jet lag así que intenten de verdad llevar ropa cómoda cuento ya con un vídeo hablando de ese tema ropa que los abrigue sin importar el destino porque recuerden que los climas de los aeropuertos y de los aviones como tal son completamente diferentes a los que vamos a encontrar en el exterior y bueno considerando estos datos llevándose suficientes cosas para entretenimiento durante su viaje e investigando bien los servicios que puedan llegar a tener en los aeropuertos de escala definitivamente creo que su viaje puede ser mucho más sencillo y placentero espero que les sea muy útil cualquier otro tema, duda que les surja déjenle en la sección de comentarios y ya saben que yo les voy contestando y por aquí les dejo el tiktok del día ¿Qué es el equipaje de mano al viajar en un avión? es todo aquello que te va a acompañar durante todo el vuelo y del cual no te vas a separar y al momento que te subas al avión se va a colocar tanto en los compartimentos superiores como debajo de tu asiento no existen pesos ni medidas específicas ya que cada aerolínea y de acuerdo a lo que hayas pagado te asignará una cantidad específica de lo que puedes llevar sin embargo aerolíneas de bajo costo únicamente permiten en sus tarifas más bajas un artículo personal que puede ser una bolsa de mano o una pequeña mochila en tarifas de mayor costo ya puedes sumar una maleta que incluso puede ser de ruedas y que no mida más de 55 por 40 por 25 centímetros aunque estas medidas también pueden variar dependiendo de con quién vuele no 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 no